Para ti rico cañite Que le voy a ver lágrimas en mi socorro Estas lágrimas fueron por mi amor Que también de mi te fue llorando Dejaste herida mi corazón Dejaste herida mi corazón Ella también se fue llorando de mi Dejaste herida mi corazón Matito color amarillo, valena Buena valena Que viene el sonomósico de valena Oh, claro, ya se viene el sonomósico de valena Supre azul Luchita Kife Bienvenidos La pista se dice yena Supre azul, guantan gato Que le voy a ver lágrimas en mi socorro La lágrima fueron por mi amor Ya también de mi te fue llorando Dejaste herida mi corazón Dejaste herida mi corazón Porque la vida es una sola Dejaste herida mi corazón Que le voy a ver lágrimas en mi socorro El gato que le encanta Sufrimiento a la alegría y al dolor Ella escuchó otro camino Pero el destino nos separó Que le voy a ver lágrimas en mi socorro Y al final la buscaré La encontraré Y será Será el final De mi sufrir De mi llorar De mi sufrir De mi llorar De mi llorar Y al final La buscaré La encontraré Y será Será el final De mi sufrir De mi llorar De mi sufrir, de violar De mi sufrir, de violar De mi sufrir, de violar De mi sufrir, de violar